Muy buenos días amigos, amigas y bienvenidos una vez más a este canal. El vídeo de hoy viene cargadito, es uno de esos vídeos que hacen que mis amigos ultra ateos, los que son más papistas que el papa, les salgan espumarajos por la boca y me pongan en la caja de comentarios todo tipo de lindezas. Hoy vengo a hablar del literalismo. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenialismo. Estamos hablando del apocalipsis y hablemos del milenialismo. El milenialismo va a llegar. Fernando, Fernando, no, tranquilo. No es sobre el milenarismo, es sobre el literalismo. Es decir, sobre el interpretar de forma literal los textos sagrados de cualquier religión. Es decir, creer que lo que pone en el texto es lo que es y punto pelota. Creo sinceramente que el literalismo es lo peor que ha pasado en la historia de las religiones. Y hoy quiero hablaros de esto. Bienvenidos, soy César y esto es el Centro Ultreya. Creo que todos estamos de acuerdo en que los seres humanos somos criaturas que buscamos el sentido de las cosas y que por eso, a menos que encontremos en nuestra vida algún objetivo o algún significado, caemos muy fácilmente en la desesperación. Y en esta búsqueda desempeña un papel muy importante el lenguaje. No solamente porque es una herramienta fundamental de comunicación, sino también porque nos ayuda a articular y a aclarar las ideas de nuestro mundo interior y manifestarlas en el exterior. Cuando queremos influir en el exterior utilizamos palabras, ordenamos o pedimos algo y de una manera u otra algo cambia a nuestro alrededor, aunque el cambio sea mínimo. El lenguaje es misterioso. Por eso, cuando alguien dice una palabra, lo etéreo se hace carne, el habla necesita de la encarnación, la respiración, la lengua, los músculos, todo lo que produce el acto de hablar. Pero al mismo tiempo, el lenguaje es insuficiente. Siempre va a quedar algo por decir, algo que permanece inexpresable. Entonces, en el fondo, nuestra capacidad de hablar nos ha dado conciencia en gran medida sobre la trascendencia. Y todo esto ha influido enormemente a la hora de leer y de interpretar la Biblia, que para millones, muchos millones de personas en todo el mundo, es la palabra de Dios. Los textos, integrantes de prácticamente todas las religiones, han considerado ciertos textos como sagrados y ontológicamente diferentes al resto. Han investido esos escritos con sus más altas aspiraciones, con sus más íntimas esperanzas y también con sus mayores miedos. Y, curiosamente, han recibido de esos textos algo a cambio. Los lectores de estos textos han encontrado en ellos una presencia, por así decirlo, que les lleva a experimentar lo que parece ser una dimensión trascendente. Cuando sus textos sagrados les han contado historias, la gente por lo general han creído que eran ciertas. Pero hasta hace poco, la precisión literal o histórica nunca había sido importante. Es decir, era una certeza, una veracidad de otro orden, no lo que hoy entendemos por histórica o científicamente, verdad o real. Porque la verdad de un texto sagrado no se puede valorar a menos que se ponga en práctica de manera ritual o de manera ética. Los textos sagrados budistas, por ejemplo, dan a sus lectores ciertos detalles sobre la vida del Buda, pero sólo relatan aquellos episodios que les sirven a los budistas de todos los tiempos para saber qué deben hacer para alcanzar la iluminación por sí mismos. Hoy en día es cierto que los textos sagrados no gozan de muy buena fama. Los terroristas islámicos utilizan el Corán para justificar auténticas atrocidades y algunas personas sostienen que los musulmanes poseen una agresividad crónica y que ésta está influida por sus textos sagrados. Algunos cristianos, sobre todo en Estados Unidos, hacen campañas en contra de la teoría de la evolución porque contradice el relato bíblico de la creación. Los sionistas judíos dicen que Dios prometió la tierra de Canaán, la actual Israel y Palestina, a los descendientes de Abraham y, por lo tanto, justifican que son legítimas sus políticas opresivas contra los palestinos. Por cierto, a finales de agosto el Estado de Israel volvió a bombardear Gaza durante diez noches consecutivas. Por otro lado, ha surgido un interés genuino por las Escrituras que se ha filtrado en la esfera pública. Por eso, tenemos los adversarios de la religión que dicen que las Sagradas Escrituras generan violencia, sectarismo, intolerancia, que además impiden a las personas pensar por sí mismas y que llevan a la manipulación y al engaño. También se justifica, dice, si la religión predica compasión, ¿por qué hay tanto odio en los textos sagrados? ¿Es posible ser creyente hoy en día después de que la ciencia haya socavado tantas enseñanzas, muy entre comillas, bíblicas? Bueno, pues como todo, en este delicado debate conviene aclarar qué es verdad y qué no. Por ejemplo, es crucial señalar que las lecturas exclusivamente literales de la Biblia que se están dando en los últimos tiempos, en los Estados Unidos de Trump o en el Brasil de Bolsonaro, son históricamente muy recientes. De hecho, hasta el siglo XIX, muy poca gente creía que el relato de la creación contenido en el libro del Génesis fuera una explicación del origen de la vida basado en hechos reales, que fuera una explicación científica. Muy poca gente pensaba eso. Durante siglos, tanto los judíos como los cristianos se dedicaron a realizar exégesis alegóricas e ingeniosas, insistiendo además en que no era ni posible ni deseable una lectura completamente literal de la Biblia. De esta manera, modificaron la historia bíblica, sustituyeron relatos bíblicos por nuevos mitos e interpretaron relatos como el del primer capítulo del Génesis de maneras muy distintas, muy sorprendentes y también muy interesantes. Tanto las sagradas escrituras de los judíos como las de los cristianos comenzaron en un principio siendo relatos orales e incluso después de que fueran puestas por escrito, muy a menudo ha persistido una preferencia por la palabra hablada que también encontramos en otras tradiciones. Por ejemplo, en árabe, la palabra Corán significa recitación. Y es que, desde el principio y con toda la lógica del mundo, se temió que unos textos considerados sagrados por escrito alentaran las certezas inflexibles y poco realistas de algunas personas que con el tiempo acabarían llevando al exclusivismo. El conocimiento religioso no se puede transmitir simplemente leyendo una página cualquiera de un texto considerado sagrado. Los documentos que se convirtieron en las sagradas escrituras no lo hicieron porque inicialmente se pensara que estaban inspirados por Dios, sino porque la gente empezó a relacionarse con esos textos de una forma distinta, de una manera especial. Y esto es especialmente llamativo en el caso de los cinco primeros libros de la Biblia, la Torá para los judíos y el Pentateuco para los cristianos, que sólo comenzaron a ser considerados sagrados cuando se les empezó a utilizar en un contexto ritual que los separaba de la vida ordinaria y de las formas seculares de pensar y de vivir. Desde su mismo origen, la Biblia tuvo más de un único mensaje. La Biblia demostraba, entre comillas, que era sagrada porque la gente no paraba de encontrar nuevas formas de interpretarla y descubría que aquella antigua y compleja colección de documentos proyectaba luz sobre cuestiones que sus propios autores jamás se habrían imaginado. Por lo general, a nadie le interesaba descubrir el significado original de un pasaje bíblico, sino que la revelación era un proceso continuo. No se quedó en ningún momento anclada ni limitada a una lejana teofanía en el Sinaí, sino que los exégetas continuaron haciendo que lo que consideraban la palabra de Dios fuera escuchada y se fuera oyendo generación tras generación. Algunas de las más brillantes mentes exegéticas y algunas de las más grandes autoridades bíblicas y más influyentes a lo largo de la historia han insistido siempre en que la exégesis, la interpretación de los textos, debe hacerse guiada siempre por el principio de la caridad. Cualquier interpretación que legitime odio o desdén es automáticamente considerada ilegítima. Todas las religiones del mundo sostienen que la compasión no sólo es la principal virtud y prueba de una verdadera religiosidad, sino que además es lo que nos conduce a Dios, al Tao, al Nirvana, o a como lo queramos llamar, es decir, al absoluto. Pero, también es verdad que, por desgracia, la biografía de la Biblia no es solamente la historia de los éxitos de la búsqueda religiosa, sino también de sus grandes fracasos. Los autores bíblicos y también los intérpretes han sucumbido con demasiada frecuencia a la violencia, a las ansias de poder, a la crueldad y a la exclusión tan comunes en la sociedad en la que vivían y, por desgracia, también en la que actualmente vivimos. Pero no es que el texto esté mal, el texto no es así per se. Es porque la humanidad es así y se transmite y se refleja y se interpretan una serie de textos en función de quién los está interpretando, del colectivo social que los está interpretando. Los seres humanos buscan lo que los griegos llamaban el éxtasis, el, literalmente, salir fuera de sí de sus experiencias mundanas y normales. Si no encuentran el éxtasis en la sinagoga, en la iglesia, en la mezquita, en la pagoda, lo buscan en el baile, en el deporte, en el sexo o en las drogas. Cuando la gente lee la Biblia con una disposición receptiva, intuitiva, abierta e inclusiva, normalmente suele encontrar en ella un indicio de trascendencia. Una de las características fundamentales y principales de una experiencia religiosa culminante, auténtica, es la sensación de plenitud y de unidad. Es lo que se ha venido en llamar la coincidentia opositorum, el estado en el que las cosas que parecen separadas e incluso opuestas, de repente coinciden y revelan una unidad inesperada y subyacente. En la historia bíblica del Jardín del Edén, sin ir más lejos, se representa perfectamente esa experiencia de plenitud original. Dios y la humanidad no estaban separados, sino que vivían en el mismo lugar, o si lo preferimos, en el mismo plano de realidad. El hombre y la mujer habitaban en una androginia perfecta, vivían en armonía con los animales y con el entorno natural, y no había ninguna distinción entre el bien y el mal. En un estado de cosas como ese, las divisiones son trascendidas en un éxtasis. Y esto es una experiencia que la humanidad ha querido y ha pretendido recuperar a través de los rituales religiosos. Es la llamada experiencia edénica. Tanto los judíos como los cristianos elaboraron un método para estudiar la Biblia que relacionaba entre sí textos que aparentemente no tenían conexión. Y, lo que es más importante, al derribar constantemente las barreras textuales, alcanzaron una coincidentia opositorum también presente en otras tradiciones. Por ejemplo, esta coincidencia es esencial para una correcta interpretación del Corán. También, desde una época muy temprana, los arios de la India aprendieron a percibir el Brahman, esa misteriosa potencia que mantiene unidos todos los elementos del mundo, al escuchar las paradojas y los acertijos que se planteaban en el Rig Veda y que unen lo que aparentemente no está conectado, no está relacionado. Por ello, cuando los judíos y los cristianos intentan encontrar la unidad en la disparidad de esas escrituras, también encuentran destellos de lo divino. Entonces, la exégesis siempre, a lo largo de toda su historia hasta el siglo XIX, fue una disciplina espiritual, no una actividad académica. Al principio, el pueblo de Israel alcanzaba este éxtasis en el Templo de Jerusalén que había sido diseñado como una réplica simbólica del Jardín del Edén. Y era ahí donde experimentaban el Shalom. Es una palabra que normalmente se traduce como paz, pero que tendría una mejor traducción en plenitud. Cuando el Templo fue demolido y completamente destruido en el año 70, empezó un intenso periodo de actividad con las Escrituras, a buscar y a pedir armonía en unos textos que acabarían siendo la Biblia. Tuvieron que encontrar la manera de hallar el Shalom en un mundo violento y trágico que, con el desarrollo del cristianismo, encima empezó a rechazarlos. De hecho, fue el emperador bizantino Teodosio II, en el siglo V, el primero que condenó al judaísmo a la segregación, e hizo de los judíos un pueblo aparte según la ley. A partir de ese momento, muchas vicisitudes atravesaría el pueblo de Israel y se refugiarían en sus textos para encontrar ese Shalom, la plenitud. Pero como nunca hubo una autoridad única que afirmara qué interpretación de esos textos era correcta y qué interpretación no, las exégesis fueron desde el literalismo más destructivo y constrictivo, que es el que se puede apreciar, por ejemplo, en el barrio del Mea Sharim, en Jerusalén, al más hermoso y aperturista simbolismo, que es el que se encuentra, por ejemplo, en muchos lugares de América, donde a día de hoy existe un rabinato femenino. Y el cristianismo también ha vivido todo ese proceso de debate interno en lo que respecta a la exégesis, que va desde la interpretación literal hasta la interpretación mística, pasando por una interpretación moral o una interpretación alegórica. Pero, por desgracia, estas corrientes de interpretación más sutiles, más aperturistas, más dinámicas, parece que están desapareciendo, que se están diluyendo a nivel colectivo y social, y que cada vez está ganando más adeptos la interpretación bíblica bolsonariana o trumpista, la cual es el biblicismo típico de la fe evangelicalista que es tan común en América. Personalmente, considero que es una verdadera lástima que en el siglo XXI, en un mundo donde se produce el diálogo interreligioso a unos niveles nunca vistos en la historia de la humanidad, cuando un europeo y un norteamericano pueden entrar en contacto con tradiciones espirituales como el budismo o el sintoísmo, es una auténtica lástima que en este mundo que nos ha tocado vivir cada vez tenga más fuerza una lectura excluyente de la Biblia. El tiempo dirá dónde termina esto, pero yo espero que no sea demasiado tarde para dar marcha atrás y avanzar hacia un mundo de síntesis, como decía Xavier Meloni. Si os interesa la opinión de uno de los mejores teólogos que conozco que habla precisamente de esto, mis buenos amigos Rafa Millán y Mardía Herrero le hicieron una extraordinaria entrevista en su canal Psicología y Espiritualidad. Os recomiendo que os paséis por su canal y le echéis un ojo. Por mi parte, aquí termina el vídeo. Creo que al final me he enfadado un poco, tampoco era mi intención, yo solamente quería hablar de esto, pero realmente la lástima que me produce también me genera un poco de violencia. Me pongo un poco violento y no debería ser. No me gusta que se utilice unos textos y una tradición espiritual que tiene tanto que ofrecer a todas las culturas del mundo para segregar ideas de odio y discriminación contra aquellos que son diferentes. Me pone de muy mal carácter. Pero aquí terminamos. Podría hablar de muchas más cosas, podría matizar otras tantas, pero creo que la idea general ha quedado clara, o al menos eso espero. Confío en que el vídeo os haya gustado. Si es así, si habéis visto que me he mantenido también un poquito en un nivel más o menos relajado para lo furioso que me pone este tema, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, que yo lo vea, compartidlo con vuestras amistades, y si aún no lo estás, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje entre la literalidad y el simbolismo y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, ¡Ultrella!